Buenos días a todos. Mi nombre es Antonio Garrido Marijuán. Trabajo en Tecnalia junto a Beatriz Fraga, que será la otra ponente hoy. Hoy les vamos a presentar el proyecto InnoWi, que es un proyecto en el que trabaja Tecnalia y que es un proyecto en el que están los socios europeos en la parte que se incluyen los logotipos en la parte baja de la primera diapositiva. El proyecto InnoWi es un proyecto de cuatro años que finaliza en octubre o en noviembre, veremos este año, financiado por la Unión Europea dentro del marco del Horizon 2020, que como casi todo el mundo sabe, tenía como objetivo reducir el consumo de combustibles fósiles en Europa, aumentar las energías renovables y reducir el impacto del uso de energía en Europa. Los socios que participan son de España, Italia, Eslovenia, Comanía, Grecia y Polonia. Somos diez socios y el principal objetivo que tenía el proyecto era reducir los millones de toneladas que cada año se generan en Europa. Estos, el volumen de toneladas que se generan cada año en 2010 estaban cifradas en 2.500 millones de toneladas y uno de los principales generadores es la construcción. Un tercio del total de los residuos derivaron de la construcción y demolición. Entonces, con este background, con este contexto, el objetivo era triple, era utilizar estos residuos que a partir de ahora aparecerán por su acrónimo en inglés, Construction and Demolition Waste, CDW, a partir de ahora en la presentación, el objetivo era triple, era utilizar parte de estos residuos para generar nuevos materiales de construcción, con lo cual se reduce el número de residuos que se manda a los vertederos y además se reduce la materia prima necesaria para crear nuevos productos. Y los nuevos productos que se crean también son productos que ayudan a reducir el consumo energético de las casas. Entonces, son paneles prefabricados que se van a utilizar sobre todo en rehabilitación para que las casas antiguas reduzcan su consumo. El proyecto no solo es teórico y no solo es práctico de creación de paneles, sino que además también incluye pruebas de campo para comprobar la simplicidad del procedimiento de instalación y que efectivamente los paneles reducen el consumo energético o la demanda energética de los edificios en los que se instalan. Como ya hemos ido un poco desgranando, los objetivos de Inowee era recuperar los materiales de demolición para utilizarlos como materias primas de alta calidad. Hacer un contexto de economía circular donde se recogen los materiales de construcción que ya no sirven y se hacen nuevos materiales de construcción. Como estos proyectos son muy importantes para avanzarlos al mercado, demostrar que efectivamente son tan buenos como se dice, pues se demostraron, o sea, se instalaron en cuatro diferentes demostradores y se hizo una monitorización para ver que efectivamente hay un ahorro real de demanda en los diferentes edificios utilizados como demostradores. Estos paneles ayudan a crear nuevos modelos de negocio porque hay un nuevo producto en el mercado que son paneles prefabricados hechos a partir de materiales reciclados. Y por último, en acciones como la de hoy, pues se intenta pasar este conocimiento a la sociedad. Se han hecho charlas en colegio, el webinar de hoy, se ha participado en congresos para pasar este conocimiento a la comunidad científica y al mercado y además se han creado material de formación para conocer cómo se pueden utilizar estos paneles. El concepto de Inowee es bastante simple, aunque el proceso es muy complejo, pero es seleccionar en origen los materiales que se necesitan para la posterior creación de los paneles. Entonces, no se va al vertedero, sino que se elige ya durante la propia demolición, se eligen qué materiales son los más adecuados para los nuevos paneles. No se cogen vidrios, no se cogen metales, que ya tienen su proceso de recuperación a la parte. Y una vez seleccionados, antes incluso de la demolición, a partir de ahí ya se seleccionan y se hace un primer desmenuzionamiento para que los trozos sean más pequeños. Se pasan por distintos tamizados y consecutivos desmenuzamientos hasta que se consiguen ya la materia prima que es necesaria para el proceso, se envían a fábrica, donde tendrán un post-tratamiento y finalmente se producen los paneles. En esta imagen se muestra el primer paso, que es eso, la demolición selectiva, la reducción del tamaño, la homogenización y el primer tamizado de las muestras que se han recogido y seleccionado en el área de demolición para finalmente hacerlo más pequeño y caracterizarlo. Se caracteriza qué tipo de materiales tenemos para decidir si son aptos para llevarlos a fábrica o no. Una vez en fábrica, en la parte inferior izquierda, podemos ver cómo llegan los materiales desde el área de demolición y cómo se crean ese material fino que va a ser utilizado para la fabricación. Ahora veremos las siglas SRM, que es secondary raw material, que es los materiales secundarios que van a ser la materia prima para el nuevo panel. Todo este proceso necesitaba de un nuevo proceso desarrollado dentro del propio INOWIC, con lo cual se ha acabado haciendo una producción de línea piloto de materiales secundarios inorgánicos. Un poco en el diagrama de cajas que vemos en la diapositiva, se ha intentado explicar todo el proceso. Desde el primer desmenuzamiento, la separación magnética para eliminar aquellas partes de metal que tienen su propio proceso de reciclado. Un primer tamizado para elegir aquellos tamaños de residuo entre 0 y 70 centímetros. Otro posterior tamizado para seleccionar aquellos materiales que están entre 30 y 60 centímetros para finalmente, en el proceso que se ha desarrollado en INOWIC, convertir todo eso en los materiales que nosotros queremos para nuestra planta. Esa primera planta era a nivel laboratorio, pero dentro del proyecto INOWIC también se ha pasado a una escala preindustrial, con una producción de línea piloto de los paneles de geopolímeros. Esta planta piloto de ampliación tecnológica, como se la conoce dentro del proyecto INOWIC, ha sido diseñada con una flexibilidad técnica capaz de ser ampliada o de incluir otras tecnologías de momento no contempladas en el proyecto. Es decir, que en posteriores proyectos o en posteriores explotaciones comerciales se podrían cambiar un poco la forma de producir estos paneles. Por supuesto, se han seguido los estándares industriales más estrictos y avanzados para cumplir con todas las certificaciones y estandarizaciones que pide Europa, además de un proceso completo de monitorización automatizado. Es decir, que en cualquier momento se sabe cuál es la composición de los materiales que se están produciendo. A continuación vamos a ver un vídeo muy corto de 5 minutos de la preparación de uno de los módulos. En el proyecto INOWIC se han desarrollado 3 tipos de módulos que a continuación voy a detallar y vamos a ver la preparación de las materias primas, cómo se premezclan, cómo se mezclan, luego cómo se preparan los materiales, posteriormente se hace un curado y finalmente se pintan para que tengan el aspecto exterior deseado. Entonces, en este vídeo he creado por nuestro socio griego, KMS, que es el que ha diseñado la planta y ha desarrollado casi en su totalidad. Vamos a ver la producción de los paneles radiados. Esta es la primera plantada de la última planta. Esta es la primera planta. Esta es la primera planta. Esta primera planta está limpiando un cupidado. Y aquí vamos a ver. y 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 finalmente para darle el aspecto exterior que queremos pues es y 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 Esta ha sido la planta piloto preindustrial, como vemos todavía le queda mucho automatizado, pues es bastante manual, pero bueno, se ha pasado de esa primera escala de laboratorio donde se producían uno o dos paneles, bueno, alguno más para sus pruebas mecánicas, etc. Y una vez ya seleccionado la mezcla más adecuada para producir en esa escala preindustrial, pues ya se ha pasado a esta pequeña planta piloto que, de nuevo digo, que no está muy automatizada y que tiene que ser automatizada, pero es un primer paso precomercial para hacer paneles a mayor escala. En todo caso, esta producción de la planta piloto se ha enfocado el proyecto en la creación de cuatro paneles, en el desarrollo de cuatro paneles. Dos son para acondicionamiento térmico en el interior de los edificios y otros dos son para el exterior, para reducir la demanda del edificio. Los dos primeros son paneles radiantes que se han hecho para pared y para el techo. Lo más habitual es hacer suelo radiante, pero por las características mecánicas que tienen estos productos reciclados, no sería adecuado empezar por suelo radiante. Dentro se ha hecho pared y techo radiante y como vemos en las fotografías de la izquierda, son paneles que tienen por dentro unos tubos por el que circulan fluido frío en verano y caliente en invierno para refrigerar y calentar las habitaciones. O sea, es decir, para acondicionar técnicamente las habitaciones con un menor consumo energético. En la parte derecha vemos la fachada ventilada y los paneles de sistemas de aislamiento térmico exterior que van a ser instalados en el exterior para reducir la demanda energética del edificio. Es decir, para que el edificio consuma menos frío en verano y menos calor en invierno. Uno de los éxitos del proyecto es que estos paneles están hechos con un geborímero de alta densidad que incorpora hasta 50% de material reciclado. Es decir, que utilizamos 50% menos de materia prima que necesita ser extraída de su lugar de minas, etc. Y además reducimos el material que va a los mercaderos, con lo cual en este caso es un logro bastante importante. Hay dos tipos de paneles, lo que decimos de geopolímeros y además también de madera, que también se consigue el 50% de material reciclado. Debajo de las fotografías vemos las principales características de cada panel y en la línea de abajo detalles visuales de los paneles. Claro, una vez realizados los paneles también hay que hacerlos atractivos comercialmente con unos montajes que sean fáciles. Entonces, dentro del proyecto también había unas pruebas de instalación. Se han probado distintos métodos de anclaje o de instalación de los paneles a las paredes, porque como hemos dicho van a ser utilizados fundamentalmente en rehabilitación de viviendas. Pues bueno, si ya tenemos una fachada, ¿cuál va a ser la manera más fácil de colocar estos paneles? Pues bueno, se han mirado distintos productos comerciales o distintas maneras de anclar comerciales para al final decidir cuál sería la más viable económicamente, técnicamente, más fácil de usar, más rápido, etc. En este caso se han instalado en un entorno controlado de uno de los socios, se han dejado instalados durante un año para ver cambios en colores, si aparecían grietas, etc. Y en las imágenes vemos cómo se conectan los paneles SAT y también la fachada ventilada. Aquí vemos en el fondo los elementos SAT, cómo quedaron instalados con distintos colores para ver el cambio de color en distintas tonalidades y además la fachada ventilada con un anclaje tipo comercial, como decimos. Otro detalle, una vez decidido cuál va a ser el sistema de anclaje seleccionado para estos paneles, se procedió a demostrar su bondad, sus características térmicas, si de verdad eran adecuados térmicamente para el aislamiento de viviendas. Y para ello se seleccionaron cuatro demostradores en cuatro climas diferentes, uno en el norte de Italia, en Padua, otro en el ayuntamiento de Boula, muy cerquita de Atenas, en las afueras de Atenas, una casa de nueva construcción en Bélgica y un centro de atención residencial en Bucarés, en Rumanía. Entonces, son distintos climas con distintas necesidades energéticas cada uno de los edificios porque tienen distinto uso y con lo cual quedará demostrado la bondad de los paneles en diferentes condiciones. Una de las cosas que va a explicar Beatriz es la parte principal a la que se ha ocupado Tecnalia. Tecnalia no ha participado tanto en la caracterización de los residuos, ni en la selección, ni en el proceso de la planta piloto, sino que nosotros nos hemos enfocado en el desarrollo de simulaciones energéticas. Estas simulaciones, como voy a explicar a continuación, solo una pincelada, nos sirven para elegir cuál es la solución de panel más adecuada energéticamente, es decir, qué grosor de aislamiento es más adecuado. Bueno, si la fachada ventilada tiene una cavidad de aire de tantos centímetros más o menos, es decir, el modelado energético te ayuda a optimizar tu solución antes de instalarla. No hace falta instalar distintas grosores de aislamiento, sino que gracias al modelado energético podemos elegir el grosor que va a ser beneficioso tanto térmicamente como económicamente. Para ello se recogen los datos técnicos de los edificios, en este caso a la izquierda vemos los planos facilitados del demo de Rumanía y a la derecha también fotografías del demo de Grecia que a nosotros nos sirven para desarrollar los modelos energéticos que son los de la parte de abajo. Estas son las dos representaciones virtuales de los edificios desarrolladas por Tecnalia. Una vez instalados los paneles, bueno, pues si vemos aquí el edificio del ayuntamiento, aquí vemos la parte donde se instaló. Como los paneles todavía están en fase industrial, no se rehabilitó todo el edificio, sino que se seleccionó un área térmica. Bueno, en este caso fueron dos áreas térmicas para la instalación de los paneles SATE y la fachada ventilada. Entonces vemos la imagen del antes y del después. La rehabilitación, pues no solo mejora energéticamente el edificio, sino que además mejora estéticamente un edificio que ya estaba deteriorado. Como hay que respetar los colores para reducir el impacto visual de los nuevos paneles, pues bueno, podemos ver en las imágenes que el impacto visual es mínimo. En este caso, primero las fachadas SATE y en este segundo la fachada ventilada. Similares comentarios. No hay impacto visual y sí que hay impacto energético reduciendo la demanda del edificio. Y a continuación cedo la palabra a Beatriz Fraga, que va a comentar la parte de Tecnalia. Beatriz, dame un segundo para que te conecte. Bueno, Beatriz, ya es todo tuyo. Bueno, pues hola a todos. Yo soy Beatriz Fraga. Trabajo como ingeniera junto a Antonio en el equipo de eficiencia energética en Tecnalia. Y bueno, primero de todo, gracias Antonio, porque la verdad que a veces al estar involucrada en un proyecto no tienes este concepto general. Y es muy satisfactorio ver todos los resultados, los resultados globales en la presentación, incluso para los que hemos participado en el proyecto. Que Antonio ha participado desde el momento uno, la verdad, desde el momento cero. Y bueno, yo me incorporé más adelante. La parte que os voy a comentar yo, ahora que Antonio os ha dado un poquito el contenido del proyecto, yo os voy a hablar de la parte de divulgación. O sea, qué ha hecho Tecnalia y cómo lo ha hecho. Al ser un proyecto de investigación, pues es necesario explicar a todo tipo de público, a todos los públicos, este proceso. ¿Vale? Bien, pues nosotros, la parte, a ver que no me pasa la diapositiva. Ahora. Nuestro papel principal en este proyecto, aunque hubo una planta de producción y lo de los materiales del 50% reciclado, que personalmente creo que es un punto muy fuerte en este proyecto, nuestra parte ha sido la de validar y cuantificar los ahorros energéticos que estas soluciones suponen a través del modelado energético. El modelado energético en un contexto general cada vez es más habitual en el diseño de los edificios. La manera convencional de trabajar en el sector de la construcción siempre ha sido el diseño del edificio primero para posteriormente ajustar los elementos de calefacción y refrigeración. Este tipo de manera de trabajar da lugar a sobredimensionar instalaciones o infradimensionarlas. Sin embargo, con la aparición de tecnologías como BIM, Building Information Modeling, que muchos de vosotros probablemente ya estáis familiarizados, pero otros no, y como esto es parte de un manual de divulgación, pues lo vamos a explicar también. Bien, pues estrategias como el BIM han permitido que, bueno, que la parte de predicción de las necesidades energéticas se hagan desde una fase más temprana del proyecto, no al final, ¿no? De ahí nacen los modelos energéticos que nos ayudan a optimizar el diseño de lo que queremos instalar y tomar la decisión adecuada, ¿no? Estos modelos, estos modelos, tarda un poquito en pasar la diapositiva, por eso me quedo entre diapositiva y diapositiva un poco callada. Estos modelos tienen sus ventajas y también sus desafíos. Las ventajas son para todos los agentes que forman parte de un proyecto de construcción, ¿no? O sea, en el caso de los propietarios, pues los propietarios les ayuda a valorar si una decisión merece la pena o no, si merece la pena hacer una rehabilitación o no. Desde el punto de vista de los ocupantes, mejoramos las condiciones de confort porque si tenemos en cuenta sus perfiles de uso y la ocupación de ellos, de los mismos, ¿no? Entonces, deberían tener un mejor confort. En el caso de los ingenieros y diseñadores, pueden estimar unas demandas energéticas mucho más reales. No se basa en un edificio ya construido en el que ponemos una caldera el triple de grande por si acaso no podemos calentarlo, ¿no? Sino que tenemos unas demandas o una estimación de demanda bastante real. Los fabricantes, por su lado, pueden verificar y pronosticar el ahorro de su producto de antemano. O sea, qué ahorros va a poder llevar a cabo su producto a largo plazo. Y desde el punto de vista del medio ambiente, pues bueno, ahora sabemos que hay un llamamiento general a reducir el consumo y aumentar la sostenibilidad de nuestros edificios. Y con estos modelos podemos cuantificar la huella de carbono tanto del edificio como de sus instalaciones. El lado malo de estos edificios, bueno, no un lado malo, sino un desafío, un reto que podemos tener, es que estos modelos son modelos 3D, ¿vale?, que consisten en una cantidad muy grande de objetos con muchísimos datos por objeto. No se trata de edificios complicados en el caso de edificios de modelos energéticos, sino de geometrías simples en la que los datos que nosotros metemos tienen que ser destinados a este modelo energético que queremos, ¿no? Pero bueno, el principal desafío se basa en estos datos que estoy comentando. O sea, al tratarse de un modelo teórico que tiene muchísimos datos, suele haber una brecha bastante grande entre el modelo teórico que tú tienes en un ordenador y el edificio real en operación. Y esto se debe a que muchas veces no se ha calibrado ese modelo energético y en el que, y a veces además, es bastante imposible modelar, bueno, imposible, complicado, modelar las interacciones humanas. Y este es el principal desafío que hay que acometer, que es reducir esa brecha, reducir esa diferencia entre tu edificio teórico y el edificio en operación. Para ello, la monitorización es esencial. Es esencial retroalimentar ese modelo teórico que tú tienes con datos medidos in situ en el modelo, en el, perdona, en el edificio en operación. ¿Cuál es la metodología? La metodología empieza, uy, se ha pasado, perdonad. Bueno, creo que Antonio y yo tenemos los dos el control. La metodología se basa, bueno, el paso principal es conseguir todos estos datos. Conseguir definir completamente el edificio desde el punto de vista arquitectónico, toda la envolvente térmica y la estanqueidad del edificio. También las instalaciones, su rendimiento, sus puntos, tus set points, ¿no? O sea, que las temperaturas de confort, de operación y de distribución que tienen las instalaciones y también estas ganancias internas. Las ganancias internas se refieren a iluminación, horarios y horarios de ocupación y perfiles de uso de los usuarios, que es principalmente, pues eso, el comportamiento del usuario al final tiene mucho impacto en cómo estos modelos se ajustan a la realidad. Por otro lado, el entorno. El entorno es esencial. O sea, los datos climáticos que tú utilizas para ese modelo y los edificios circundantes, ¿no? Ese sombramiento que los modelos reciben, o sea, que tu edificio recibe a la hora de calentar o refrigerar tu edificio, también es esencial. El tercer paso es la calibración de estos modelos. Precisamente para evitar esa brecha que comentaba antes entre tu edificio real y tu edificio y tu modelo, la calibración es esencial. Sin ella no puedes comprobar que tu modelo es válido, que se ajusta a esa realidad, ¿no? La verdad es que es un paso bastante tedioso, por eso creo que muchas veces los expertos no lo hacen, pero es esencial para ajustar tu modelo a la realidad. Se basa en realmente solo hay que cambiar las entradas, los parámetros en tu modelo teórico en base a unas medidas de tu modelo real, ¿no? Se suele hacer con los consumos, con las facturas, ¿no? O sea, tú tienes las salidas de tu modelo, que son consumos, se tienen que ajustar a los consumos reales del modelo y para eso cambias ciertos parámetros de entrada que probablemente hayas asumido que son verdad, ¿no? Hayas asumido en tu modelo y que tienes que cambiar. Además, es muy importante la normalización. Los consumos que tiene tu modelo real son en un año que probablemente no se corresponde al año o al archivo climático que tú estás utilizando en tu modelo virtual, ¿no? Para ello es muy importante normalizar esas temperaturas exteriores que tú estás utilizando en tu modelo para que se ajusten a la realidad. Soy un poco pesada con esto de la realidad y el virtual, pero es la única manera de que nuestras estimaciones y predicciones energéticas sean precisas, ¿no? Y tengan validez. Bueno, una vez tu modelo está construido y calibrado, que lo he hecho en dos diapositivas, pero bueno, esto lleva bastante tiempo, como muchos de nosotros sabemos, ya podemos llevar a cabo nuestra análisis, ya podemos llevar a cabo esa comparación entre el edificio con las condiciones existentes y el edificio con la solución de renovación, ¿no? En esta gráfica se ve el resultado de uno de nuestros demos, en este caso de Grecia, que lo veremos más adelante, pero bueno, se ve cómo se distribuyen las cargas de calefacción, refrigeración, iluminación y equipos para estos dos escenarios, ¿no? El de antes y el después. Pues, en este caso se consiguió un ahorro energético de casi del 10%, pero bueno, los resultados los comentaremos más adelante. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es un paso bastante específico, que es la evaluación hidrotérmica. Este paso es, perdón, este caso, este paso es para limitar las condensaciones en las superficies interiores del edificio. Las condensaciones, como sabemos, se deben a mala ventilación o a diferencias de temperatura de interior e exterior inadecuadas. Para evitar estas condensaciones, se llevan a cabo dos estudios. Uno, unidimensional, en el que se utiliza la métrica del factor de temperatura mínimo. Sin embargo, este unidimensional no tiene en cuenta el puente térmico, ¿vale? Entonces, para ello se lleva a cabo el estudio tridimensional, para determinar el impacto del espesor de aislamiento. Se puede ver en la... Ay, creo que... Ahora. Disculpad, es que ha habido... Se me ha cambiado la... Se me ha cambiado la diapositiva. El estudio tridimensional, para determinar el impacto de este espesor en una fachada ventilada, ¿no? O sea, las fachadas ventiladas se concluye que tienen que tener un aislamiento en esa cavidad y el puente térmico tiene un impacto fundamental en esta creación de condensaciones. Bueno, por último, es la validación de los modelos. Como os comentaba, es muy importante esta calibración. Y la calibración que he explicado anteriormente va ligada a esta validación, ¿no? Cada vez es más común utilizar protocolos... Bueno, en concreto este, el Protocolo Internacional de Medición y Verificación, en el que se marcan unas directrices comunes para evaluar esos ahorros energéticos de los modelos. No podemos simplemente crear un modelo teórico y decir que tu edificio va a ahorrar un tanto por ciento. No, hay unas directrices, hay unas pautas que hay que seguir para garantizar que tu modelo se asemeja a esa realidad. Esta metodología es bastante flexible y permite tanto... Tiene como dos... Tiene cuatro opciones que se dividen en dos bloques fundamentales. Una en la que validas y verificas esa medida aislada, ¿no? Como puede ser el cambio de una bombilla o el cambio de un caudalímetro, ¿no? Y simplemente mides, pues, en esa medida aislada y el otro bloque es en el que se toma el edificio como un todo, ¿no? Un sistema, que es el caso de los modelos y el caso, las opciones que hemos usado nosotros. Por último, ahora sí, al tener modelos teóricos, modelos energéticos, podemos cambiar parámetros, podemos parametrizar, podemos hacer un análisis de qué opción es mejor y cómo, ¿no? Bueno, en el caso del aislamiento ethics en Inouye, bueno, ethics son las siglas en inglés, SATE, lo que se estudió es el grosor de ese aislamiento. O sea, cómo el grosor de ese aislamiento afecta tanto a tu inversión económica como a la reducción de consumo, ya que hay un compromiso entre lo que tú reduces en tu edificio al instalar, al aplicar este aislamiento y lo que tú inviertes en este aislamiento extra, ¿no? O sea, llega un punto que no te compensa aislar más porque no reduces mucho, en cambio te estás gastando mucho más dinero. Este análisis, la verdad que es bastante práctico. Bueno, en conclusión, solo decir que los modelos energéticos ya no son una tendencia, forman parte de nuestro día a día, pero para usarlos como herramientas válidas de toma de decisiones necesitamos que sean modelos válidos y robustos. No hay que olvidarse que son modelos que usan muchísimos datos, que hay una interacción dinámica entre tres elementos fundamentales, ocupantes, clima y edificios. Estos tres elementos tienen que estar introducidos en el modelo de la manera más precisa posible para que tu modelo se ajuste a la realidad. Si no, el modelo no deja de ser una teoría, una estimación que no puede que se parezca a la realidad o no. Y ese no es el objetivo. Bueno, una vez acabada esta parte de divulgación, ahora os voy a dar un poco más la lata. No, la última parte del webinar se trata de los resultados que hemos tenido en el paquete de trabajo que Tecnalia ha liderado. Empezaré yo y luego seguirá Antonio con los resultados finales. El proyecto InnoWi tiene varios paquetes de trabajo y uno de ellos es este. Los objetivos principales del paquete de trabajo que nosotros hemos liderado, la verdad que eran variados y no solo era este modelado energético, sino que englobaba tanto la identificación de las soluciones que explicó Antonio anteriormente, las tecnologías que se iban a aplicar, la recopilación de datos de todos estos modelos y la optimización y elaboración de diseños. El paquete 4 no es un paquete aislado. El paquete 4 se alimenta de trabajos anteriores, como es la característica y prestación de las nuevas soluciones de toda esa planta de producción que comentó Antonio de la selección de los materiales, de los datos de demostración. Y a su vez, este paquete 4 alimentará lo que está ahora en progreso, que es la validación de estos modelos en comparación con la monitorización que se está haciendo en campo. Confiamos en que los resultados sean buenos y realmente este producto sea competitivo en el mercado, porque tenemos bastantes esperanzas en que lo sea. Bueno, pues las tecnologías que finalmente se eligen han sido, que se eligen para estos demostradores reales, ¿vale? Son, por un lado, las medidas pasivas, que son la fachada SATE y la fachada ventilada, y por otro lado, un emisor de calefacción y refrigeración, como son los panales radiantes. Para hacer esa evaluación de competitividad en el mercado de los productos que se desarrollan en el proyecto, se ha hecho una evaluación de costes y tiempo. Es bastante simple, pero es muy importante a la hora de valorar si estos productos realmente pueden ir al mercado de una manera segura, ¿no? En el caso del SATE, pues es un largo proceso de aplicación de mortero, la verdad, pero la instalación es muy sencilla y es una instalación única. Entonces, se ha tardado 35 minutos para hacer toda la pared completa, 8 minutos por panel. Y el precio ha sido entre 15 y 20 euros el metro cuadrado. En el caso de los paneles ventilados, es muy similar a los paneles convencionales y se tardó 45 minutos en hacer la fachada completa. La verdad es que la fase de perforación que se hace en situ requiere bastante tiempo, pero aún así el precio y el tiempo ha sido bastante viable. El precio ha sido entre 60 y 70 euros el metro cuadrado, incluyendo el sistema de anclaje. Bueno, ahora los modelos. El modelo, las soluciones que se han aplicado a cada modelo. El modelo de rendimiento energético de los diferentes productos se ha hecho para los cuatro pilotos. Como veis en esta tabla, para el caso piloto de Italia, se han aplicado las tres soluciones, tanto la fachada ventilada, el techo radiante como el SATE. En el caso de Boula, del edificio histórico del ayuntamiento, solo se hace la fachada ventilada y el SATE. En el caso de Bélgica, que se trata de un edificio de energía casi nulo, solo se aplica el techo radiante. Y para el caso de Rumanía, solo se utiliza el SATE. Para estos cuatro modelos se han hecho los tres escenarios. El escenario del edificio existente, el escenario con la solución de renovación InnoWi y ese análisis de sensibilidad y de optimización que le hemos llamado escenario 2. Bien, pues ahora modelo por modelo. El primer modelo, que es el del sitio piloto italiano, los resultados han sido relativamente como lo esperado. Bueno, se ha reducido la demanda energética. Se ha aplicado, bueno, resaltar que se ha aplicado una solución diferente a cada habitación, a tres habitaciones diferentes, ¿no? Entonces, a la zona donde se ha aplicado el SATE, se ha reducido la calefacción en un 10% y la refrigeración en un 15%. En el caso de la fachada ventilada, la verdad es que la reducción, pues, ha sido baja, ha sido de un 1%. Nuestro socio nos comentó que parece que se debe a la buena transmitancia de la pared, pero, bueno, son datos que ahora mismo están monitorizados y vamos a contrarrestar, ¿no? Y en el caso de los techos radiantes, la verdad es que no han sido suficientes para calentar la habitación hasta los 20 grados requeridos. Todo esto en el modelo. Ahora que están in situ, pues, vamos a poder hacer una mejor calibración de estos modelos y vamos a comprobar que si realmente esto es así, ¿no? En el caso de Boula, del demostrador de Grecia, el ayuntamiento de un edificio histórico, o sea, bastante viejo, se ha modelado las dos soluciones, la fachada ventilada en una habitación y el SATE en otra habitación. El SATE ha dado mucho mejor resultado con una disminución del 10,4% kilovatios hora al año, esto solo en la habitación en la que se está el SATE, y en el caso de la fachada ventilada, un 2,4% al año. Bueno, se ve en la gráfica como la calefacción sí que ha disminuido con la aplicación del SATE, en cambio, al tratarse de un clima cálido y un edificio de estas características, la demanda de refrigeración no disminuye prácticamente y, bueno, se ve como el impacto del SATE, sobre todo en invierno y en verano, ni favorece ni perjudica mucho. Aquí vais a ver, pues, ese análisis de sensibilidad que os comentábamos al principio, ¿no? El consumo de electricidad puede crecer, puede llegar a crecer con más de 8 centímetros de aislamiento y esto se debe a esa demanda de refrigeración. O sea, a partir de 8 centímetros no vas ni a tener ahorros energéticos, por lo tanto, no merece la pena para nada invertir en ese grosor extra, ¿no? Además, pues, hay que, a la derecha se ve la rentabilidad. ¿Cuándo empieza esto a ser rentable? Para diferentes espesores. Pues, se ve como, la verdad, entre 4 y 6 centímetros tienes un ahorro considerable y, en cambio, pues, la rentabilidad se va, o sea, el año en el que tú empiezas a ver esto, a tener una rentabilidad económica, pues, aumenta. Y hay un compromiso entre esta inversión económica y lo que tú reduces que hay que valorar. Bueno, ahora, los siguientes demostradores ya los va a explicar mi compañero Antonio y yo, pues, me voy a callar. Así que, os dejo con él. Bueno, muchas gracias, Bea. Espero que haya sido muy clara la parte de Bea, que es la parte para nosotros más interesante porque es la que más hemos participado. Bueno, también en esta, yo continúo con la parte principal de Tecnalia. En este caso, el demostrador de Bélgica. Que, en el caso del demostrador de Bélgica, lo que se instaló era el panel radiante en el techo. En esta demostrador se ha instalado tanto un panel radiante comercial de una marca contrastada y en nuestros paneles radiantes. Y lo que se hace es la comparativa de ver qué temperatura interior se alcanza con la misma salida de fluido y la temperatura de fluido y las mismas características térmicas exteriores. Se ve qué temperatura se alcanza con los comerciales y qué temperatura se alcanza con la solución de Inoui. Hasta el momento, el modelo energético, al ser productos muy similares, tanto comercial como el nuestro, nos daba que el comportamiento energético en simulaciones iba a ser muy similar y ahora mismo estamos contrastando esa realidad con los datos de monitorización. Que, como el proyecto todavía sigue vivo, todavía no se han terminado, también por retrasos debido a la crisis del coronavirus de este año. En todo caso, también se ha instalado en Rumanía la solución Ethics. Este es el plano del edificio. En ese pequeño cuarto se han instalado los paneles SAT o paneles Ethics. El ahorro que se ha observado en Rumanía es importante. Es un ahorro del 20% después de la implementación de los paneles SAT. Hay que tener en cuenta que estos ahorros son muy importantes porque es el 20% de ahorro sin cambiar ventanas y sin hacer otro tipo de remodelación. Solo simplemente colocando estos paneles que, evidentemente, tienen su aislamiento y es el efecto que tiene que conseguir. Pero, bueno, nosotros estamos demostrando que nuestros paneles con un 50% de materiales reciclados tienen un comportamiento energético prácticamente o igual de bueno que los disponibles en el mercado. En este caso, se fue de una demanda energética de 50 kWh a metro cuadrado año hasta 38. Para el mismo periodo, ¿se entiende? A continuación, vamos a ver el estudio paramétrico que se hizo para el demostrador rumano. Similar a lo que ha comentado Bea para Boula, lo que queríamos saber era el grosor, el espesor que tendría el aislamiento y a partir de qué espesor de aislamiento ya no nos compensa. Evidentemente, cuanto más aislamiento vamos a instalar, mejores resultados vamos a tener. Pero también vamos a tener una mayor inversión inicial que nos va a costar más tiempo recuperar. Cuando el flujo de entrada de dinero, es decir, cuando el dinero que nosotros... La manera de recuperar las inversiones en eficiencia es que tú dejas de pagar todos los meses una cierta cantidad de dinero a la compañía eléctrica o a la compañía de gas que te proporciona los servicios energéticos. Entonces, si tú instalas un aislamiento, no es que vayas a tener un flujo de caja positivo, sino que dejas de tener un flujo de caja negativo. Pero la inversión inicial también está ahí. Entonces, la manera de recuperar es todos los meses, sumando lo que todos los meses dejas de pagar. En el caso del demostrador rumano, el ahorro que te proporciona un aislamiento por encima de 7 centímetros no es recuperable en menos de 20 años. Con lo cual, se instaló o se determinó mediante simulación que 7 centímetros era el espesor óptimo a instalar y así se instaló en el demostrador rumano. En este caso, vemos que a partir de 2 centímetros, la reducción de aislamiento ya empieza a tener un comportamiento asintótico y a partir de 7 ya es prácticamente muy bajo lo que disminuye la demanda por cada centímetro que añades. En cuanto a la evaluación hidrotérmica que se utilizó el software comercial Trisco, también se hicieron tres tipos de simulaciones para ver cuál era el aislamiento necesario a instalar para no producir condensación en el interior. Esto se hizo para la fachada ventilada y se miraron los tres casos. Sin aislamiento, en la parte de la izquierda, este dibujo de la izquierda, con un aislamiento de 60 milímetros sin hueco alrededor del anclaje, este dibujo del centro y un aislamiento de 6 centímetros con un espacio de aire en la proyección del anclaje. Abajo vemos los resultados de la simulación y se determinó que no había riesgo de condensación cuando se incluye la capa de aislamiento adicional. Entonces, bueno, pues la fachada ventilada también se instaló según las recomendaciones obtenidas tras la evaluación hidrotérmica. Como resumen de los resultados de energía que ya se ha ido desgranando a lo largo de esta segunda parte de la presentación o de la tercera parte de la presentación, decir que en Italia se alcanzaron unas reducciones de demanda de calefacción cercanas a 12, aunque de refrigeración eran mucho más discretas. También hay que ver que en el norte de Italia, en Padua, pues hay inviernos fríos y a lo mejor los veranos no son tan exigentes técnicamente. En cuanto a la fachada ventilada, lo he comentado por Bea, es mucho más descrito el ahorro y, bueno, prácticamente se puede considerar despreciable, con lo cual la fachada ventilada en ese caso pues no era recomendable de instalar dentro de las conclusiones. En cuanto a Grecia, se consiguió una reducción del 32% con la instalación de los ETIX en cuanto a calefacción pero en la demanda de refrigeración prácticamente era, bueno, puede ser incluso considerada negativa porque debido a las cargas internas en verano y al aumento de aislamiento no se puede sacar ese calor producido por las cargas internas incluso sube un poco la demanda de refrigeración pero es prácticamente despreciable. En cuanto a la fachada ventilada, los ahorros, aunque más discretos, también son importantes del 8,5% en calefacción y despreciables en refrigeración y en Rumanía, lo he comentado, hasta 20%. Similares resultados se obtienen para CO2 porque no solo dejamos de gastar, de pagar dinero a las compañías de servicios energéticos sino que además dejamos de consumir combustibles fósiles que redundan en un beneficio para la atmósfera y para la reducción del calentamiento global. Como resumen de este paquete de trabajo 4 del proyecto INOWI se hicieron el desarrollo de los anclajes y de los sistemas de instalación se simularon energéticamente los cuatro edificios para determinar cuál era la solución más idónea a instalar y finalmente cuando se decidió qué aislamiento o qué tipo de fachada, etc. se iba a utilizar o se iba a instalar se procedió a diseñar los proyectos para cada demostrador haciendo una definición del proyecto de rehabilitación específico. Entonces una vez decidido qué se iba a instalar se diseñó según los procedimientos habituales y a continuación se hizo la validación de los nuevos productos a escala real que es exactamente lo que se está haciendo ahora. O sea, es decir, es verdad que lo que se dice en la simulación pues vamos a verlo monitorizando los edificios. Para tener en cuenta el diseño era necesario tener en cuenta la ubicación geográfica, el clima, el riesgo sísmico, la exposición a viento, etcétera, etcétera con lo cual se utilizan los mismos procedimientos que los estándares habituales. Es decir, este proyecto y estos paneles han demostrado o sea, se han utilizado los mismos criterios para cualquier otro panel ya comercial y ya certificado para demostrar que efectivamente son paneles que se pueden utilizar. Bueno, por supuesto se estudia la legislación de cada lugar y se hace un plan de calidad, un plan de seguridad, etcétera. Bueno, como conclusión, antes de dar las gracias, como conclusión, hoy hemos querido presentar... No sé si se me oye doble. Bea, ¿puedes quitar el micrófono igual? Vale. Simplemente como conclusión de hoy hemos querido presentar el proyecto NUWI y sobre todo queremos presentar dos cosas. Los nuevos paneles que se están desarrollando en el contexto de economía circular que permiten reducir el 50% de materias primas nuevas extraídas de la naturaleza pues se reducen en un 50% y además se dejan de llevar a vertedero ese 50% que se recupera con lo cual reducimos la cantidad de materia prima a utilizar y reducimos una parte fundamental de los residuos europeos es decir, un tercio de los residuos europeos vienen de la construcción y gracias a este proyecto esos residuos que se estaban generando pueden volverse a meter en la cadena de valor. También hemos intentado presentar hoy que los paneles que se hacen con ese 50% de materia prima reciclada no son paneles para una demostración o para un museo son paneles que se pueden utilizar de manera habitual prácticamente ya van a estar en el mercado muy pronto aún todavía estamos en fase precomercial pero bueno, que esos paneles cumplen con la legislación en cuanto a riesgo sísmico a riesgo de viento que tienen aspecto exterior se puede dar un aspecto exterior muy similar al edificio rehabilitar con diferentes colores que la monitorización de los paneles ha demostrado que no aparecen grietas que son fáciles de instalar es decir, que la gente pierda el miedo al oír para un panel reciclado economía circular prefiero irme a la solución convencional que es lo que yo conozco que es lo de toda la vida bueno, vamos a eso es lo que hemos intentado hoy demostrar que estos estos paneles pese a que no han cumplido la certificación oficial han seguido los mismos pasos que se utiliza para certificar cualquier panel que son buenos que además se comportan energéticamente prácticamente igual o incluso igual que los paneles comerciales y bueno los precios todavía no se ha cerrado el precio que tendrá el panel es posible que sea un poquito superior pero bueno también es un valor añadido del proyecto constructivo que puede atraer a ciertos compradores es decir, que bueno que su casa cumple con criterios de economía circular por otra parte muy importante queríamos hoy presentar que Tecnalia desarrolla estudios energéticos que son que pueden ser utilizados para este tipo de proyectos para un proyecto de nuevos paneles nosotros somos capaces de predecir que comportamiento energético va a tener ese ese panel una vez instalado podemos hacer estudios paramétricos para demostrar si o sea para estudiar previamente si es mejor un grosor otro grosor si es mejor una solución otra solución que los modelos están calibrados que los modelos virtuales es algo del presente y vamos ya no del pasado pero vamos es una cosa muy presente muy habitual que se realiza que hay que utilizar para mejorar energéticamente nuestros edificios y bueno yo espero que haya gustado la presentación que haya resultado interesante y a continuación no sé si Bea tiene algo que añadir pero podríamos ir a las preguntas hola no tengo nada que añadir muchas gracias la verdad que bueno estamos un poquito justos de hora y bueno a ver lo del cuestionario no sé yo se me ha olvidado decirlo lo que pues comentaba estoy contestando las preguntas en el chat creo que todos los asistentes las pueden ver muchísimas gracias por 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 esta por todas vuestras consultas Antonio creo que puedes ver mis respuestas ahora si tienes algo que añadir lo estoy haciendo un poco así para no irnos de hora pero pero bueno que tenéis nuestros contactos por nuestro email y y y bueno no mucho más que añadir añadir lo del cuestionario que os lo mandaremos por os lo mandar os estoy intentando contestar una pregunta y hablar bueno yo contesté Emanuel bueno Emanuel ha preguntado si los productos están ya certificados y en el mercado no no están no es certificación oficial pero se ha cumplido los las pruebas requeridas para hacer la certificación por temas económicos por temas de tiempo no se ha hecho certificación oficial pero las pruebas con hechas por certificadores se han cumplido lo que pasa es que bueno en este caso y no no están todavía en el mercado porque como hemos visto las pruebas de o sea la planta piloto es todavía preindustrial es todavía bastante manual y optimizada pero el TRL que es una manera de medir cuál es lo cercano que está el producto al mercado pues ahora mismo está en torno a 7-8 siendo 9 un producto totalmente comercial entonces bueno en los próximos dos años se espera que ya sea una realidad comercial no sé si alguna pregunta más veo también que alguien pregunta si el software habría utilizado también Trisco para la condensación bueno en general nos ha contestado todo y lo de los cuestionarios no Bea sí es lo que estaba lo que estaba comentando bueno ya hemos contestado a las preguntas hay una pregunta también de Fernan Santamaría muy interesante pero que la verdad no sé si Antonio tú tienes ese dato pero yo creo que que tendríamos que contactar a nuestro socio de Grecia ya que se trata del proceso de producción su pregunta es que consumo energético tiene el machacar y seleccionar el hormigón machaqueado llegando a ese tamaño más fino de menor de un milímetro bueno también me gustaría comentar a Fernan Santamaría muchas gracias por la pregunta en el proyecto también se han incluido estudios de ciclo de vida y estudios económicos entonces el desarrollar el producto todo el proceso que lleva desde la estación de materia prima al producto comercial comparado con nuestro producto de reciclaje y puesta en servicio es muy similar nosotros somos un poquito más caros mucho mejor en materia de CO2 pero un poquito más caros y entonces el consumo energético de machacar al final el producto desde el principio al final es mejor el uso de energía nuestro es menor que el comercial según los estudios de ciclo de vida que se han hecho bueno pues yo creo que hasta aquí como dice Antonio recordaros lo del cuestionario que os lo voy a mandar os lo vamos a mandar por mail y bueno tenéis aquí el link que os lo pongo en os lo pongo en el chat pero bueno lo mandaremos por mail para nosotros es un indicador importante para la parte de divulgación y es muy cortito no vais a tardar ni dos minutos vale pues mil gracias muchas gracias Bea muchas gracias a todos los asistentes y esperamos estar en contacto por supuesto claro que sí nosotros no tenemos otra Antonio bueno hasta luego venga hasta luego chao 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 chi Gracias por ver el video